El activador se pronuncia tras chats de Rodrigo Cuba que filtró Melisa para adelante siempre. Antonio Aranda no fue ajeno a los dimes y diretes entre Melisa Paredes y su ex esposo Rodrigo Gato Cuba. El bailarín también se pronunció luego de que la modelo difundiera chats de WhatsApp del Gato Cuba que corroborarían su versión de que ya estaban supuestamente separados. El popular activador usó sus redes sociales para mandarle un mensaje a la ex conductora de América Hoy. Esta vez compartió un breve pero emotivo mensaje. Para adelante siempre mi guerrera te amo se lee en sus historias de Instagram junto al símbolo de una M el cual siempre lo usa para referirse a Melisa Paredes. Melisa y su mensaje a Rodrigo Cuba tras escándalos se han cometido errores pero nunca es tarde. Melisa Paredes realizó un discurso por sus redes sociales defendiéndose sobre las declaraciones de Rodrigo Cuba. La modelo tomó la drástica decisión de no exponer a su hija en las redes sociales. Asimismo reconoce que ella cometió un error. ¿A la qué hora nos vamos a sacar este...? Creo que eso es un tema privado, familiar y que se debería de manejar en el ámbito privado. Si se dan cuenta no estoy subiendo cosas de mía. Bueno, también porque recién mañana en la noche llega, mañana jueves en la noche. Por cuidarla, creo que ya se ha expuesto demasiado y como les digo y como les dije, se han cometido muchos errores. Y nunca es tarde, para empezar de nuevo, nunca es tarde para enmendar esos errores y para hacerlo mejor para mi bebé. Así que nada, les pido respeto, amor como siempre, los quiero a pesar de absolutamente todo. ¡Suscríbete al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones! ¡Nos vemos en el próximo video!